hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a parís de brock que me lo han estado pidiendo demasiado así que nada si hoy me encuentran media así como apagada de nada chicos es porque me estoy en gripando así que comencemos con el vídeo si tengo una de arena y cinco mil de cal los labios de judas todo sabía y en la boca del tiempo todo sabía en la boca del tiempo todo sabía sal los labios de judas todo sabe a invento quien fue quien traccionó a jesús y en la boca del tiempo todo sabe a sal por el reloj de harina no no sé no quiero piciarle invítame a una caña y yo te pesco el cielo no sobra con el hielo de mi palpitar lo malo de la luna es que conoce el suelo y no muerde el anzuelo de estrellas de mar nunca entendí que pena choco en tu carril pero escribió un poema por cada raíz el mes de marzo vino y se escuchó un fusil prefirió suicidarse que esperar a mil me bato entre la vida y la muerte la visa y la suerte y el viento meciendo un día gris sé que la torre Eiffel no es tan grande y tan fuerte como el miedo a verte y perderte en parís hice parapente en tu vientre y termine en tu mente robando un recuerdo feliz que sembré mi herida para curarte la vida con mi propia cicatriz no me llega una carta de la nacional el infierno no tiene código postal las huellas dactilares no están en los dedos las tiene el miedo cuando llama detrás de un cristal para 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 bro doble tempo chabón me dejó flipando la soledad me cobra por hacerme compañía en el tren de cercanías entre las vías del no el tiempo me ha tomado más de una fotografía que reviso cada día pero nunca salgo yo la vida es solo un ruido que pasa veloz inventa su sonido y ya te va la voz un medio corazón roto por mucho que encuentra otro solo y no tú nunca formarás para 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 hay una parte que dijo no la quise parar porque si no me van a matar ustedes un medio corazón roto por mucho que encuentra otro solo e inoto nunca formará dos wow broc sos brutal genial increíble sin duda me he visto sentimientos también cuatro por cuatro desde ese doble tempo escribo apareados en dos en su cuerpo se el viento para formar mis dormados sin perderlos en tu centro puedo ser tu apocalipsis de tu boca de piscis de un tema y resté en piscis quiero moriré en tu elipsis dejando romantisis en tus labios soy parís hay un cuervo en mi almohada viéndome dormir dejé mi velero enterrado en la arena por ser marinero en tu piel de sirena Mi sueño es un lugar perfecto pa' morir Perdimos el tren con todos los poemas Escribí y temen una luna llena Ese alumno de clase ya no va a venir Y sin ser a Vinci pinté tu melena Y te comía versos en la última cena Se le olvidó sentarse y aprendió a sentir Debato entre la vida y la muerte La visa y la suerte Y el viento me haciendo un día gris Sé que la torre enferma es tan grande y tan fuerte Como el miedo a verte y perderte en París Me suena a algo esta melodía base No sé, como que la escuché en otra canción Pero... O tal vez es parecida, no sé Y de parapente en tu vientre Y termine en tu mente Robando un recuerdo feliz Que sembré mi herida Para curarte la vida con mi propia cicatriz Es que duraba cuatro minutos y pasó volando Amo el piano ¿Qué puedo decir de París? Tenían razón Me la estuvieron pidiendo demasiado Nati, reacciona París Reacciona París Reacciona París Tenían razón El tema es brutal El doble tiempo literalmente me dejó flipando Hubo algunas frases que no entendí Pero nada, no sé No importa Saben que a Brock hay que analizarlo bien Bastante Una de las frases que dijo Invítame una caña y yo te pesco el cielo Sin palabras Brock Realmente es un genio Haciendo estos temas tan hermosos Como te pueden llenar No sé De muchas emociones Alegría, tristeza, llanto Lo que fuese Realmente sabe cómo llegar con sus temas Y nada, es impresionante No tengo más nada que decir Me han cantado muchísimo Pero muchísimo Junto con esa chica que cantaba No sé quién es Pero hicieron brutal el tema La base muy buena Realmente me parecía conocida de algún lado No sé Como de otra canción Pero no tengo la menor idea Pero brutal, brutal tema No tengo más nada que decir También que me encantan los temas de Brock Y nada Nosotros nos volvemos a encontrar El próximo jueves de Brock No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Chau